Me da gusto verte una vez más en el canal sobre las carreteras en México. ¡Rodz on the Road! Si es tu primera vez aquí, bienvenido. En el 2021 visita el Aguasteca Potosina, un área particular dentro del estado de San Luis Potosí, en donde se encuentran de las mejores cascadas y ríos que he visto en el país. La ruta consta más de nueve destinos muy bonitos, los cuales destacan Salto del Agua, El Meco, Minas Viejas, Micos, Tamul, Tamazopo, Puente de Dios, Gilitla y Media Luna. Por cuestiones de presupuesto y tiempo no pude visitar Gilitla, entonces por ahora voy a omitir ese destino. No me gustaría comentar sobre una carretera que no conozco. La ruta de la Aguasteca es enorme, veremos en varios videos esta ruta. En esta primera parte partiré desde la ciudad de San Luis Potosí hasta El Naranjo, que es en donde se encuentran El Salto del Agua y El Meco. Para llegar a El Naranjo hay que tomar cinco tramos. Tramo 1. San Luis Potosí en Tronquepeotillos. Desde la ciudad de San Luis toma la carretera Federal 57. Esta es la salida a destinos como Matehuala, Saltillo, Monterrey, Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria. Este tramo es fácil de transitar, ya que es una carretera de tipo ET4, una carretera con dos carriles por sentido y camellón. Aquí transita todo tipo de transporte, no hay mucho que decir, no hay pierde, las señales son claras. Manejarás todas las 57 hasta llegar a la Entronquepeotillos. Es aquel entronque que te llevará a destinos como Río Verde, Ciudad Valles, Tampico, Tamasopo y El Naranjo. Cabe aclarar que este tramo es libre y toma alrededor de una hora en recorrerlo. Hay opciones de gasolinera y la señal de celular es muy buena. Gracias por ver el video. Tramo 2. Entronquepeotillos, Entronquecerritos. Este tramo es la parte de la carretera estatal 75D. Como esta carretera tiene el sufijo D, quiere decir que es directo o mejor conocido como de cuota. Es una carretera de tipo A2 donde hay un carril por sentido. No te asustes, las autopistas de cuota suelen tener un amplio camellón para tu comodidad y seguridad. Te tomará de 20 a 25 minutos en recorrer este tramo. Toma la salida a Tula y Ciudad Victoria para pagar la cuota y continuar manejando en el siguiente tramo. En ese día pagué alrededor de 47 pesos. En la página de Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrás ver las tarifas vigentes, ya que la concesionaria Coconal, encargada de esta autopista, no da mucha información en su sitio web. Tampoco estoy muy seguro que es lo que cubre el seguro de peaje, entonces te recomiendo preguntar en caseta. En este tramo la señal de celular no es mala, pero tampoco es la mejor. Tramo 3. Entronque Cerritos, Entronque Ciudad del Maíz. Es una carretera de tipo A2, te tomará alrededor de una hora en recorrer este tramo hasta llegar a la Entronque Ciudad del Maíz. En ese entonces la caseta me costó 66 pesos. Igual te sugiero revisar las tarifas vigentes en el mismo sitio de la SCT. Este tramo es el más solitario de todos los tramos mencionados en este video. Sin embargo está en excelentes condiciones. Lo malo es que no hay gasmineras, hoteles o restaurantes en el camino. La señal de celular se pierde en gran parte del camino. Me gustaría invitarte a darle like y compartir este video. También suscríbete y activa las notificaciones. La realización de estos videos han sido con mucha dedicación para traerles reseñas muy valiosas. Si alguno de mis videos han sido de ayuda o quieres apoyarme a seguir generando contenido, te dejo en la descripción un link para que dejes una donación en Ko-Fi. Puedes donar desde un dólar. Si este video llega a más de 10 mil visitas, 100 likes o la donación llega a 10 dólares, con gusto les comparto la parte 2 de esta ruta. Tramo 4. En troque Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz. Aquí es en donde empezarás a circular por la carretera Federal 80. Es una carretera de tipo C, esto es un carril por sentido. En algunas partes de la carretera tiene un pequeño camillón. Te tomará menos de una hora a llegar a Ciudad del Maíz. Si te toca lluvia como a mí, solo ten precaución al manejar en el tramo antes de llegar a Ciudad del Maíz, ya que subirás por cerros y no hay camillón. Al llegar a Ciudad del Maíz encontrarás una gasolina. En caso de que lo necesites. Tramo 5. Ciudad del Maíz, El Naranjo. Después de cruzar el pueblo Ciudad del Maíz, continuarás por la carretera Federal 80 para dirigirte a El Naranjo. De todos los tramos mencionados, en este video este es el más peligroso, ya que subirás y bajarás por un par de cerros. No hay camellón y hay varios deslaves. Sigue todo el camino hasta llegar al Naranjo. Una vez estando en El Naranjo, podrás cargar gasolina, ir a un Oxxo, comer, sacar dinero de un cajero automático. Si continúas por la 80 después de cruzar el pueblo, habrá una señal para girar a la izquierda y dirigirte a El Meco y hasta el Salto del Agua. Sobre la carretera encontrarás opciones para acampar, comer o visitar las cascadas. El Naranjo La ruta de la Huasteca-Potosína es muy larga. En tan solo esta primera parte vimos muchos tramos, en los cuales sentí una dificultad media-alta para manejar. El total de kilómetros que recorrerás de la ciudad de San Luis Potosí a El Naranjo son aproximadamente 290 kilómetros en un tiempo estimado de 4 horas. Gastarás más o menos 550 pesos de gasolina si conduces un auto de 4 cilindros con un desplazamiento menor o igual a 2 litros. Puede variar dependiendo de tu auto y hábitos de conducción. Los tramos de cuota están en muy buenas condiciones. Es una pena que carezcan de gasolineras, áreas de descanso u otras comodidades. La señal de celular se va perdiendo conforme te vas adentrando a la Huasteca. Recomendaciones Llena el tanque de gasolina antes de salir y no lo dejes a menos de la mitad. En cuanto tengas la oportunidad vuelve a llenar el tanque. No hay muchas opciones de gasolinera durante todo el camino. Prepárate muy bien en caso de alguna emergencia. Lleva contigo un kit de primeros auxilios, extintor, todo lo necesario para cambiar una llanta, una lámpara y una navaja. Si puedes lleva contigo un chef de la compañía del globo azul, sabes a lo que me refiero, ya que es la compañía que tiene la cobertura más decente. Para reducir la probabilidad de usar el kit de emergencias te recomiendo mucho que revises tu auto antes de partir. Ya sabes, revisar el sistema de frenado, luces, llantas, etc. Si tu instinto te dice que el auto no anda al 100 o que no librará más de 4 horas de manejo, hazle caso. Los tramos largos no son muy transitados y si da un poco de miedo, entonces los dos puntos anteriores son muy indispensables para evitar una mala experiencia en el viaje. Lleva contigo casa de acampar. Es la mejor opción para conectar con el ambiente y disfrutar del meco y el salto del agua. Puede rentar un espacio para acampar y los precios son muy accesibles. Te dejo los detalles de esta ruta abajo en la descripción del video. ¿Te atreverías a conducir en la ruta de la Huasteca o preferirías ir en transporte? Déjame tus comentarios, tu experiencia. Es todo por hoy, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!